bueno ya elijen de pelear vos pero ya estoy peleando pues si no hay ande mundo pues allá recuerde que hicieron problemas porque este mundo quieren problemas yo no quiero problemas con ellos vos también le tiraste la gorra a aquel pues si no, ya me lo encontraba no prueban sin gorra ah de verdad va ya no la bajaste ya no lo bajó ya debiste bajar hablar babusadas que no tienes que hablar eso no se hace que malo yo no te voy a tirar tus cosas para allá y no te va a gustar si y que? entonces que quieres hacer? un masaje un masaje después de que se andan alegando no porque que hay? que andas que andas? después de que se pasó siguiendo a aquel porque tienen problemas tienen problemas no allá en tu casa por el frente cuando los sacaron cuando los sacaron ustedes de ahí se vino para acá aquel a ver que onda no lo que pasa es que como no me bajó la gorra le estaba diciendo yo y pero porque te andaba metiendo en mi vida pues no deberías de hacer eso y vos que estás aquí? a quien andas? a quien andas atalayando dijo aquel a alguien ahí porque el soldado no andas a Roma aquí vas que Roma? ¿Romar? Junior no Roma Roma el jefe de nosotros? Simón es tu jefe aquel no vas? no casi no casi no sale raro cuando lo yo pensé que andaba con usted y me dejé venir no y tu mujer? y tu mujer? pero ella bien la dejaste? milagro anda solo milagro? ese es milagro o será que ella se te fue? o será que ahora te escapaste vos? o vos crees que andas aquí con nosotros? se le escapó por eso te digo de repente con que saca vino a ver digo yo pues no sé si es vamos a ver que se trae dice vos a Romario ah pero no está que querías va a quedar? un negocio loco ah? un negocio un negocio? si hijo mira que negociante negocio esto cuando le pregunto ajá pero no anda por aquí no anda por nosotros déjame saber voy a tener algo allá yo busqué vaya o sea que negocio si hijo hay que tener en mente mira pues a ver ahora sabes ni que está pensando este en hacer negocio desde luego que se dejó venir desde allá para ser bueno ajá de repente le urge hacer el negocio no me urge hacer el negocio y pues lo ando buscando porque va a algún lado no es que te han contado que él no es que todo de que él andaba aquí con nosotros te contaron no 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 de que se trata o que es que es un negocio que vos le vas a proponer a él eso es un negocio de que será a ver solo el sabraba eso si es cierto pero si nos quieres contar pero no es malo si es algo así como cosas pequeñas tal vez yo te lo compro cosas grandes yo veo que algún celular o algo no porque el no tiene teléfono tampoco si no ya no pero él dice que no es algo grande pues ahí sabrá el que es cuáles son los motivos es de un negocio por eso que venía yo preguntar después de que los vi aquí soy de hecho mi mandado Digo Camino, ¿te viniste de allá? pero te digo que ese es grande el negocio de lo que se vino a allá tal vez uno vio entrar y se vino pero como allá estábamos en su casa pues no pero más o menos de qué se trata por si lo miro le digo yo pues ahora si no pues depende podemos ir a donde está él para que hables con él pero si vos no querés como es un negocio que no se debe matar gente si porque como no quiere decirlo yo creo que nosotros te somos sinceros no anda con nosotros y Rama por ratito anda con nosotros por ratito anda con Brian por ratito anda con el tío y las patojas y así no es de que ande aquí fijo con nosotros o hay veces que incluso no anda pues porque él también tiene otras cosas otras cosas que hacer vamos o sea como cada persona incluso anda en su carro él te mantiene ocupado tú prestas moquerías no es un negocio estamos hablando como el de mínimo de cuatro o tres o tres que trescientos mil que sales no es un negocio no entonces no hables con vaquea porque tal vez es algo de achoca no por eso le dije yo tal vez hasta los caiques te pueden comprar pero yo algo pequeño yo se lo iba a comprar yo se lo iba a comprar yo se lo iba a comprar pero él estaba preguntando si es algo pequeño yo se lo iba a comprar pero él dice que ya hasta ahí si no no llegamos trescientos mil es mucho dinero si es mucho dinero donde lo voy a ir a trajer ahí se vuelve voy a vender a chepe noche tal vez ahí se ojo hombre no creo que tampoco salga ni vendiéndose es que yo ando buscando a ver que todo es bonito precio si mon pero mira ahí si sería de que hables con él vos pero pero si es de trescientos mil que es vacas terrenos es un terreno es una parcela es una parcela es una parcela no es aquella parcela donde vendió las vacas el cuate ah tu que vendió las vacas este se puso más macizo que aquel mira aquel le dio con las vacas y este quiere ser el terreno pero tal vez le dio el permiso a la mamá por eso lo ando a cocinar como ya no vieron la herencia la herencia aquí te tocó a vos eso y que dice tu mujer esta de acuerdo si no esta de acuerdo ah esta yo creo que es la que le dijo digo yo tal vez ella te dijo a ver no te dijo ella entonces no me dijo yo le dije no me dijo no lo vendan venden sus calzoncillos viejos pero porque quieres pues si porque es que legalmente el terreno y lo vas a tener si no tal vez un pedazo era vendido digo yo pues pero si el dice que el cogo y cuanto es la cuantos tiene la parcela cuantos es que de primerito va a ser grande estamos hablando de una parcela grande como de 45 tareas ahora ah tu es bastante como de aquí hasta donde ya no se mire el caminito no todo va que si 45 tareas cuadradas me imagino que cuadradas ah debe ser eso va y son nueve tareas que tiene agarrada la laguna nueve tareas osea que aparte de la osea estas vendiendo solo los secos digamos así los secos los de la laguna y aparte donde se llena de agua donde se comio las vacas los cocodriles y vos crees que se los comió los cocodriles o no? no se los comió los cocodriles bueno yo asi escuché va vos porque ya no se como esta también bueno eso si hay cuate si le ha dicho la bulla pues asi lo comento por eso yo asi le digo pues que que las vacas se los comieron no los cocodriles los comieron no no se los comieron asi diciendo pero que se le encontró y lo dejó pues vendió las vendió y ahorita vos vas a vender la parcela ahora vos vas a vender el terreno antes no se te vaya a adelantar al mundito antes de que se me adelante no te digo pues lo vas a vender antes de que se adelante tu hermano no te digo pues el que saca mas fibra aqui la fibra es permitida y la plancha es castigada pero tal vez tal vez este si no le dio al cuate pero el cuate si le va a dar a este ah ah pero mira bueno no se va a ver pero le va a saber algo de ahí a tu nada nada no por eso te digo pues tal vez aqui este porque no te dio nada el cuate cuando me dio al barco que no me dio nada pues nada del lugar pero como ahi esta usted va a pelear y por eso venia a buscar a Romita si no puedo venir a buscar a Romita a ver si aquí andaba con nosotros pero no andaba con nosotros no no si porque me dejé venir raro la ves que lo mas seguro es que vos vayas a hablar con él mejor anda a su casa si es lo mas seguro lo mas seguro es cierto igual que vos hablas con nosotros o con Willy igual nosotros no te podemos solucionar yo lo que lo puedo solucionar nada mas es de que vaya a hablar con él y preguntar si el esta ahi cabal nada mas y si esta ahi pues este que que ellos platiquen porque vos es porque como ya ya viene haciendo negocio ustedes dos pues ustedes platican si porque como vos estas diciendo que se trata de una bonita cantidad en serio si cabal ah si a aquel si vos le dices si si a el le gusta el lugar usted lo compra ahi como ahí es cuestión de que si le gusta porque del pisto pues pueda que lo tenga pueda que no ahi solo el va a saber cabal no es solo el sabe como esta el tiene mas posibilidad porque se lo ofreces a noche o se me lo ofreces a mi estamos mejor damelo fiado te voy a decir una pura quiebra te voy dando 100 diarios 100 diarios imaginate 100 diarios cuando te va a pagar 300 mil 300 mil villas si asi es mismo que mañana mismo que mañana mismo que mañana bueno cuantos tenemos ahi 9 con 40 9 con 40 vos decidis entonces eh no no lo miras ahi le comentaste que ir a la casa o pero mira pues le voy a comentar yo y si vos queres este le como es que voy a ver si porque seria mejor que vos fueras y hablaras si que hable porque igual si uno le comenta le dicen ay dejado osea no va a creer es mas que vaya el personalmente ajaj 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 yo le voy a probar a llamar si porque a uno no puede que no le crea yo solo le voy a decir que tendes un negocio para el voy a ver si me contestas pero osea que si osea que hasta tu mujer dijo que estaba bien no no estaba bien alo roma fíjate roma que te anda buscando el hermano de del mundito el jacob 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 te quiere proponer te quiere proponer un negocio dice jacob ajaj ajaj pero yo le digo que que si quiere ir a hablar con vos mejor si si yo le puedo hacer el favor pues de llevarlo ajaj ajaj pero saber si vos tenes tiempo o si no lo dejamos para mañana es un buen negocio es un buen negocio decile vos decile si es un buen negocio bueno alo 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 Hay muñecas que están presentes. ¿Muñecas? Que vieses él, si no vas allá no... Sí, como le dije, mejor que vaya del personal. Porque va uno igual de broma. Y es que le dijo que hay muñecas. Sí, dice. De billetes. Pero él te está allá muñecas. Bueno, mira pues... Mejor este... Le voy a decir que... No, pero ahorita nos dijo él. Igual se escucha como que está ocupado. Porque todavía no me habló, ve. Entonces, este... Voy a ver yo bien, bien. Le voy a preguntar yo. Y te aviso. Entonces ya hablas con él. Así vamos. Sí, porque por tele no es igual con que yo... Y voy a ir yo porque... Igual él va a decir, mejor que quede grabado usted este negocio. Para evitar problemas. Es cierto, bueno, entonces a ver. Hay que... Esperar y... Como dice aquel, pues de que si es bastante dinero... Tiene que ser serio. Sí. Nos retiramos entonces. Sí.